Día 29, muchos acordaron de los gnocchis, muchos pudieron hacerlos, prepararon, se tomaron el tiempo, ese tiempo que merece para prepararlos en casa y una de las personas que estuvo cocinando ayer fue Arturo de Neuquén, Arturo Villa Fania. Él es docente jubilado ya, así que tiene un poco más de tiempo para aprovechar en la cocina de casa. ¡Qué lindo! Y además de cocinar le gusta compartir la receta. Que eso es lo lindo. Vamos a darle la bienvenida a Arturo, gracias por acompañarnos hoy. Buenos días, buenos días a todos los oyentes de Radio María y que tengan un bendecido día y semana. Gracias por la invitación y a ustedes por el programa que hacen de todos los días, el pan nuestro de cada día, Belén y Adriana. Gracias. No las veo, no las estoy listas porque estoy con el teléfono. Con el teléfono, no hay problema. Nos estamos escuchando, entonces Arturo, nosotros por aquí sí tenemos la posibilidad de verte, al menos en las fotografías, y tuvimos la posibilidad de ver ayer las fotos que nos enviaste de esos ñoquis que por lo que veíamos te tocó prepararlos para toda la familia. Sí, 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 siempre trato de cumplir con los 29 de cada mes, hacer un poquito de ñoquis. Sé que a veces el tiempo es el que juega mucho en esta preparación, ¿no? Pero bueno, el que tiene mucha experiencia por ahí en la cocina rápidamente puede elaborarlos en menos de 45 minutos, ¿no? Si uno llega a las 12, a las 12, y bueno, el resto de la familia llegan por el estudio y por el trabajo, 12 y media pasada, y una y media ya están volviendo a estudiar y a trabajar, así que bueno, en esos tiempos récord uno tiene que tratar de elaborar los alimentos, y bueno, a veces más liviano y a veces un poquito más jugando con la cocina que lo más... visto que no tiene así como tiempo, ¿no?, de haber estado ya jubilado. Arturo, ¿y desde siempre cocinás? ¿Siempre te gustó la cocina? Sí, 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 siempre fue un poco el hobby y de chico mirar y ver en cada familia cuando uno visitó. Bueno, yo soy nacido y criado un poco allá en Tucumán, así que bueno, yo trabajaba en la panadería de unas abuelas y tíos, y bueno, mientras uno... yo repartía el pan, hacía la mañana por las casas de los comercios, y siempre esas familias estaban cocinando, y uno, bueno, tenía el permitido de entrar siempre hasta la cocina, porque eran otros tiempos de trabajo y uno veía cómo estaban cocinando, algunos hacían un visito de almónica, otros hacían un locro, otros hacían unas milanesas, otros podían hacer, no sé, hasta la mínima insignificancia del tiempo de hacer unos ricos sanguiches de verduras con jamón y queso, nada más porque no tenían tiempo para cocinar y atender el negocio. Pero bueno, esas son las cosas que vivenciamos, y en el campo, bueno, con las abuelas en vacaciones, bueno, todos los días preparación de, más que nada, el locro. Qué linda, qué lindas esas experiencias que relatás, Arturo, y que seguramente hoy deben estar en la memoria, guardadas de un modo especial, que quizás cada tanto vuelven también cuando estás allí en tu cocina, entonces ahora en Neuquén, nos encantó este breve viaje que nos hiciste hacer entonces hacia... San Patricio del Chañar, acá estamos en San Patricio del Chañar, que es un pueblito que está a 50 kilómetros de la capital de Neuquén, y es el circuito de la ruta de Vaca Muerto, ¿no? Estamos a 50, 150 kilómetros del lugar de las perforaciones, y bueno, en nuestro pueblo también ya hay indicios de que, bueno, cuando avanzan estos años también ya las perforaciones van a estar más cerca, quizás a 3 kilómetros, 4 kilómetros de nuestro pueblo. Bien, en San Patricio del Chañar. Y acá somos comúnmente, yo de los 90 que vivo acá, son productores de pelones, manzanas, peras, viñedos, y bueno, todo lo que es hortalizas y verduras. En esos paisajes nos encontramos entonces, en San Patricio del Chañar, y ahí nos encontramos para hacer estos Neuquís que tienen una particularidad, los hacemos con papa colorada, ¿es muy distinta a la papa blanca que consumimos habitualmente? Sí, porque viste que la receta de Neuquís, bueno, yo acá en la Patagonia tenés que buscar y jugar con las verduras que tengamos, porque, bueno, no es lo mismo que en el norte argentino, ¿no?, o en Córdoba que tenés la papa negra, que por ejemplo es la más característica de hacer los ñoquis, y la que es menos consumidora en el agua, ¿no? Porque acá tenemos las papas de punta que son muy porosas y contienen mucho líquido de agua a la hora de hervirla, ¿no? Y la papa colorada comúnmente es la que se produce un poco acá, la que las trae, y la comunidad boliviana comúnmente es la que producen, y bueno, jugando con esa papa es un poquito más maciza, menos porosa como para hervirla y el agua no absorba tanto, viste, a la hora de preparar la masa y de tener los ingredientes y no podamos usar tanta harina para que los ñoquis no sean tan pesados tampoco, ¿no? Claro, claro. Arturo, ¿y nos podés contar cómo la preparás vos? ¿Cuáles son los ingredientes que utilizar? ¿Utilizás para tu familia, para determinada cantidad de personas? ¿Y cómo es el procedimiento para aquellos que nunca se animaron a preparar ñoquis, si tal vez esta sea la primera oportunidad que tengan? Sí, bueno, los ingredientes, bueno, yo por ejemplo para cuatro personas que somos acá en la casa y obviamente porque se repite, ¿no? Se repite el plato, obviamente, digamos que son para ocho personas. Ah, bien. Se trata de replicar la preparación o al menos para que quede a la noche, que comúnmente te piden un poquito más de ñoquis. Así que, bueno, utilizando lo básico es un kilogramo de papa, ¿no? Eso es lo que le explicaba yo, puede ser una papa de punta, que es la que más o menos tenemos acá nosotros, y la papa colorada. Pero bueno, en este caso la papa colorada porque la veo más maciza, además, este, adecuada como la papa negra, digamos. Bien. Un kilo de papas, entonces. Sí, 300 gramos de harina, 4-0, o según la harina que uno pueda tener en ese momento en la casa, puede ser una leudante también, con las tres cucharaditas o un poquito más de soperas de maicena. Bien. Después, bueno, dos yemas de huevo, ya sean caseros o de granja, y 50 gramos de queso rallado, o en algunos casos, uno puede jugar con el queso crema, ese del cansancreme, puede también tener una de las dos cosas. Después, una cucharadita, una cucharada de postre de sal fina o sal saborizada, ¿no? Sal marina también, o del Himalaya, bueno, la que tengan en casa. Y después una pizca de pimienta negra, una cucharadita de nuez moscada, ahí yo la mezclo a la nuez moscada con un poquito de cúrcuma, o a veces también podemos rallarle un poquito de limón para saborizarla. Ajá. Perfecto. Y bueno, después primero, bueno, obviamente los procedimientos son lavar bien las papas y las van a usar con la cáscara, ¿no? O si no, picadas, peladas y picadas en cubitos rápidamente, para que el que no tiene tiempo la pica en cuadradito, como para decir, un poquito más grande que para una ensalada rusa, así se cocina rápido y se tiene rápida la preparación, más rápida en caso de urgencias. Ajá. Un puñadito de sal gruesa para la cocción de las papas. Ajá. Bueno, como le dije, yo las cubeteo un poco para que sea más rápida. Perfecto. Para que sea más rápida. Bueno, después, bueno, una vez que están hervidas, hay que escurrirla bien a las papas para que tengan la menor cantidad de agua y puedes usar también la menor cantidad de harina, que es lo que les explicaba, ¿no? Ajá. Importante ese paso, entonces, que estén bien escurridas. Sí, y tibias, calentitas, como para después poderla aplastar también y tengan un buen, este, con el pizza puré que comúnmente lo hacemos o contenedores que no tengan, ¿no? Perfecto. Bueno, aclaro acá que a mí me gustan, por ejemplo, hacer los ñoquis más rápido, a veces sin papa, los hago sin papa, ¿no? Porque son más livianitos y no te dejan tan pesado y te largan a la cama y dormir en una siesta santiagueña, más o menos. ¿Sin papa, o sea, solo con harina? Sí, con la harina, la maicena, el mismo, nada más, le sacan los ingredientes de la papa. Ah, bien. Después quedan todos los demás ingredientes y es más rápido. Es una agua hervida, bien superhervida, que preparas toda la harina, toda la, el queso, la remocada, los condimentos, todo lo que tengas ahí y otativo si quieres ponerle un huevo. Y después con el agua hervida vas removiendo con una espátula, obviamente, para que no te quemes y después una vez que tengas más o menos armada un poco la masa, ahí ya puedes usar una bolsa cualquiera como guante y metes las manos y vas haciendo la masa para no quemarte tanto. Claro. Eso es rapidísimo y después, bueno, ya moldeas como todos los ñoqui, cualquiera lo sacas porque es más rápido para hacerlo y es más duradero porque vos después armadito lo puedes poner dentro de una bolsa, lo frizas y lo tenés. En cambio los ñoqui de papa no porque la papa en el freezer no va bien porque se quema, no dura mucho más el huevo. Entonces el otro ñoqui sin papa es, podés hacerlo ahora y para el próximo 29 ya lo tenés de nuevo hecho. Buenísimo, buenísimo esa recomendación entonces, Arturo, para tenerlo en cuenta. Los mismos ingredientes, quizá quitamos solamente entonces la papa y eso lo podemos conservar, lo podemos congelar y ahora volvemos entonces a los ñoquis con papa. Ya lo hervimos, lo pisamos. Lo colocamos en un bol y bueno, ahí la trituramos con un pizza papa o puré, ¿no es cierto? Haciendo tipo puré y la papa está calentita mejor porque es más fácil y también allí podemos aprovechar, usar el queso ya rallado, cremoso o de casancreme para que se integren bien con la agregación de los huevos, la sal, la pimienta, la nueve moscada, la cúrcuma. Bien. Bueno, así lo agramos los ñoquis, por lo menos acá. Podemos mezclar todos los ingredientes con la mano, ¿sí? Rotativo también, una cucharadita de leche o crema de leche, ¿sí? Porque, bueno, yo a veces le agrego eso, ¿sí? Para que salga un poquito así como cremoso, ¿no? Claro. Después, bueno, podemos señalar que es muy importante añadir los ingredientes en un orden, ¿no? Sea lo adecuado para que salga bien para cualquier situación de cocina cuando uno cocina, ¿no? Todo eso, tenemos un cierto orden para que salga lo más lindo posible. Ajá. Bueno, después comenzamos a agregar la harina de a poco, ¿no? La maicena, yo la trato de tamizarla, ¿viste? La paso por un colador que va cayendo si no sea tan pesada y no se haga un engrudo o se pueda agrumar tanto. Y cuando va tomando consistencia a formarse la masa, para los ñoquis la podemos volcar a la mesada para que ahí se trabaja mejor. Claro. Con las masas. Ya tratando de tener la masa. Después vamos así amasando lo suficientemente hasta que tenga forma una masa tierna y consistente en el punto que se debe lograr y, bueno, y es lo que vamos bien. Claro. Vamos bien. Bueno, después vamos tomando porciones pequeñas de masa y vamos formando los rollitos finos o gruesos, si quieres, ¿viste? Sí, claro. Si es el ñoqui fino o gruesos, son grandecitos. Bueno, porque muchas veces las medidas que deseamos hacerlo son aproximadamente las de dos centímetros y medio de largo. Perfecto. O tres de las grandes. Bueno, los vamos colocando en las aderas, en harinada, para que no se peguen. Entonces, luego pasamos por los dientes de un tenedor o por un aparato especial de molde de ñoqui, ¿no? Que todos lo hacen. Yo lo hago con los tenedores o a veces el dedo índice nada más, haces desde arriba hacia abajo, lo apretás y lo girás y son ñoquis lisos, digamos. Sí, claro. Los otros son marcaditos por el tenedor o por el molde de ñoqui. Claro, le vamos dando las distintas formas. Sí, sí, sí. Sí, de manera así toma la forma del ñoqui, ¿no? También puede ser bueno con el dedo, como te decía, que a veces también es más rápido con el dedo índice, ¿no? Claro. Bueno, mientras tanto ya uno ya tiene la olla con el agua caliente, con la fuego, ¿no es cierto? Con los puñaditos de sal gruesa, comúnmente se la uso yo, una hojita de laurel, un mix de pimientas molidas, como para saborizarla. Y cuando rompa el... empieza a romper y a hervir, vamos incorporando los ñoquis con cuidado a medida que vamos removiendo un poquito para que no se peguen y empiezan a subir a la superficie. Y bueno, ya estarían listos y podemos dejar así los ñoquis, ¿no? Perfecto. Apenas suben a la superficie ya es el dato de que estarían listos. Sí, o por ahí lo dejas un par de minutitos más como para darle una cocción más segura, ¿no? Bien. Se van a desarmar, obviamente, y a algunos obviamente les gustan muy al dente, que son más duritos. Uh-huh, bien. Ya suben a la superficie, algunos lo sacan ahí porque les gustan más al dente. Yo comúnmente lo dejo que ensanchen un poquito más y salgan un poquito más blanditos. Perfecto. Y allí listos entonces para acompañar con la salsa que cada uno quiere en casa. Sí, obviamente que las salsas pueden ser de la variedad que más nos guste a cada uno, ¿no? De carne, pollo o solo verdura. O también simplemente con un chorrito de aceite de oliva con queso rallado y le da a los chicos, por ejemplo. Claro. Y también con un simple, también este, aligerado quesito de cazancren con un chorrito de leche hervida y lo dejas así como si fuera una crema de leche. Y no, bueno, uno por cuidado, ¿no? Hoy por hoy por tener una comida más saludable y más, este, más linda. Porque, bueno, algunos vuelven a trabajar y otros los que no vuelven a trabajar tienen la suerte de comer esos ñoquis y dormir en una siesta. Claro. Bueno, la verdad que esta receta nos ha, nos ha abierto varias puertas. Bueno, nos has dado dos recetas, ¿eh? Una sin papa y después varios tips, ¿no? Lo que le ibas agregando al agua, cómo tener determinados cuidados, el orden de los ingredientes. Bueno, todo eso combinado. Así que tengamos un riquísimo plato de ñoquis. Nos encantó conocerte, Arturo. Conocer también un poco parte de tu historia, toda tu experiencia. Así que muchas gracias por regalarnos este tiempito en medio de tu cocina. Sabemos que también estás cocinando hoy. Gracias por compartirlo aquí en el aire de la radio. Sí, sí, también, bueno, no olvidarse que las papas con, hay que jugar un poquito con las papas y con las batatas, puedes mezclarlas. Ah, bien. Por los zapallitos, para ponerle color, zapallitos, ya sea, la calabaza, espinaca, molacha, y bueno, se pueden hacer los ñoquis de colores también. Qué lindo. Muy bien. Buenísimo. Una variedad. Arturo, gracias. Muchísimas gracias por... Bueno, mañana me tengo que hacer dos, pero mañana ya tengo todos los ingredientes. Ah, bien. No, no para y se cocina. No, 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 no. Yo tengo el ocro tucumano en medio de la Patagonia. Qué lindo, qué lindo. Qué rico. Que lo disfruten muchísimo. Bueno, gracias, Adriana. Gracias, Belén. Abrazo. Abrazo para toda la familia. Un abrazo.